Se manifiestan en Barcelona, España, en apoyo al idioma catalán. Rechazan la intención del gobierno central para aumentar las horas de clase en castellano en Cataluña. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Osvaldo Canales y de inmediato revisamos las informaciones de estas últimas horas. Continúa la jornada electoral en Rusia. Los colegios han abierto en la capital, Moscú, y en toda la parte central del país más grande del mundo. Unos 110 millones de personas están convocadas a las urnas. Deben elegir el próximo presidente del país entre ocho candidatos. El máximo favorito es para Vladimir Putin. El actual mandatario que según las últimas encuestas obtendría el 70% de los votos. El extenso territorio que abarca Rusia tiene 11 listos horarios, por lo que la jornada de votación habrá durado unas 22 horas cuando concluya en el enclave de Kaliningrado, la parte más occidental del país, donde los colegios cerrarán a las 18 horas GTM de este domingo. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, abogó por las noturas y las capacidades de la comunicación que lidera ante Rusia. Stoltenberg, en una entrevista con el diario alemán Wolfgang Sontag, argumentó que Rusia son cada vez más agresivas e impredecibles, razón por la cual la OTAN debe fortalecer sus capacidades defensivas y su voluntad de responder a las amenazas rusas. El secretario general de la OTAN urgió a los miembros a renovar su postura sobre la estrategia de seguridad ante el riesgo de que Moscú adquiera nuevas capacidades militares y aumente su poder nuclear. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, urge a la ONU para que envíe una misión exploradora que entregue al mundo garantías sobre la transparencia de las próximas elecciones presidenciales en el país sudamericano. Mediante una cuenta en Twitter, Maduro se pronunció sobre el recibimiento de la Organización de las Naciones Unidas a las delegaciones del Gobierno Nacional y la oposición de Venezuela para evaluar el envío de una sesión y observar las presidenciales del próximo 20 de mayo. Regalcó que la democracia es la única vía para la paz económica, por su parte la oposición ha llamado a la celebración de unas elecciones libres y justas en el país. Una pugna de poder entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional mantiene a Panamá al borde de una crisis institucional. Nuestra corresponsal de Ciudad de Panamá, Sara Morales Gallego, tiene en nuestro país. Acá es el año de las elecciones generales de mayo del 2019. Juan Carlos Marín en las cantadas de la Constitución, no ha pasado el discurso del poder de legislativo mientras el pueblo panameño, escándalo tras escándalo, han corrompido. Es confío de las elecciones de ambas partes. El presidente legislativo y el Ejecutivo ha creado un caos institucional que nos ha hecho ver que ya es necesaria una nueva constitución. El Ejecutivo inclusive está utilizando al tercer poder como lo es el órgano judicial para emitir resoluciones que efectivamente vayan en detrimento de lo que es la Asamblea Nacional. Los diputados han demostrado esa actitud de mantener el estatus quo y de buscar la manera de blindarse. Y una prueba de eso es que denunciar a un diputado es prácticamente imposible. La única instancia facultada para investigar a presidentes y magistrados, la Comisión de Credenciales de la Asamblea, fue reconfigurada esta semana sin el oficialismo y a pesar de un amparo de garantías en contra. Aceptado por la Corte Suprema, la Comisión de Presupuestos también está en la mira de la oposición, pese a que quedan menos de tres meses de periodo. Se quiere conducir todo a un pacto de una agresión entre los diferentes órganos del Estado. Con intereses muy particulares, detrás de los cuales también hay intereses económicos, hay intereses electorales muy relevantes, porque ninguno de esos partidos actualmente goza del prestigio como para salir el ego. La ciudadanía continúa exigiendo que los diputados limban cuentas por los escándalos de supuesta corrupción y robo de fondos públicos. Además, el uso es la paralización de las instituciones legislativas mientras se mantiene la puña de poder entrebancada hacia el país. ¡Gracias!